Con un innovador proyecto, alumnas del Colegio María Auxiliadora de Linares se representarán a la región, nada más y nada menos que la Feria Científica y Tecnológica en Asunción, Paraguay. El proyecto se trata de una carpa reversible hecha a base de productos reciclados. Nuestro proyecto se trata de hacer una carpa a base de cajas Terapac. Esta caja la fuimos juntando a través de dos o tres meses con los niños del colegio que traían, incluso cursos más grandes que igual traen jugo. Fue un trabajo arduo porque teníamos que lavar las cajas, también ordenarlas, ponerlas en un sistema de cascada y eso fue algo significativo para nosotros porque igual nosotros teníamos que quedarnos más tarde en el colegio para terminar la carpa. Entonces fue una experiencia gratificante. Iniciativa que le significó un gran trabajo a las alumnas de tercer año medio, ya que fueron más de 100 las cajas que tuvieron que reunir, juntar y trabajar. El lavar cajas, más de 150 cajas, talas desarmando, talas lavando y después pegando, creo que la paciencia de las chiquillas fue admirable. Y orgullosa de representar a Linares, representar a la séptima región en Asunción, Paraguay. Son solo cuatro establecimientos de Chile los que asisten a esta Feria Internacional, oportunidad en la que las estudiantes podrán dar a conocer su invento al mundo y aprender de los otros participantes del concurso. Crepar en esta experiencia ha sido una de las mejores cosas que nos ha pasado acá en el liceo. Estamos súper orgullosas de ser cuatro ciudades que vamos de acá de Chile, nosotros representando a Linares, la región del Maule y a nuestro liceo marido auxiliador. Estamos súper contentos con todas las ganas para ganar, para seguir a este proyecto, darle todo adelante para irlo mejorando cada día. Esta carpa tiene una característica especial y es que es reversible, lo que hace que pueda ser utilizada tanto en verano como invierno, conservando la temperatura en ambas épocas del año. Es una motivación para que cada vez vamos reciclando más cosas, porque si no el mundo va a ser un basural si todo lo vamos botando. Y creo que eso viene mucho en los años venideros, que si no formamos una conciencia ecológica ahora, no sé qué va a pasar con nuestro medio ambiente. En total asisten 73 países a esta actividad que se lleva a cabo en Paraguay y que puede ser la puerta de entrada para otros concursos internacionales.